Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Mi alegría eres tú, Señor. Mi alegría eres tú, Señor. Mi alegría eres tú, Señor. Mi alegría eres tú. Mi alegría eres tú. Mi alegría eres tú. Mi alegría eres tú. Gracias por ver el video